A esta hora tengo vía telefónica a la docente Raquel Figueroa, ya es amiga de la casa aquí en Punto de Corte Radio, especialista en políticas educativas. Ella es dirigente sindical de la Federación de Colegios y Profesores de Venezuela, a quien le doy los buenos días y la bienvenida a Punto de Corte. Raquel, quisiera tus primeras impresiones y un balance que pudieran hacer a esta hora. Seguramente estaban reunidos analizando lo que ha sido este primer día de manera oficial del nuevo año escolar. La administración de Nicolás Maduro informó hasta un despliegue de seguridad en los centros educativos. Se informó que iba a haber una preparación de la infraestructura de los planteles, también lo que es un plan masivo de vacunación. En este primer día, quizás un poco apresurado, pero ustedes ya quizás tienen algún balance de lo que fue en todo el país la presencia de esto en los principales planteles educativos, ¿no? Bueno, en primer lugar saludarte, un gran abrazo para ti, un gran abrazo fraternal para Punto de Corte. Gracias, Raquel. Sí, el primer día ayer y hoy ya nos está dejando algún balance, alguna evaluación sobre el arranque del proceso escolar. Y bueno, este balance no es nada alentador, nada alentador. ¿Cuáles serían esos elementos que caracterizan, pues, que acompañan esto de nada alentador? Una disminución de participación de los docentes. Ok. De los docentes. Esto es precisamente a qué gran porcentaje o tenemos un déficit de docentes precisamente por la migración y también por las renuncias y abandono, pues, de estos elementos que ya nosotros conocemos, de la crisis salarial y la seguridad social, ¿no? Esto, pues, el Ministerio de Educación no ha tenido hasta ahora una política en función de lo que establece el reglamento del ejercicio de la profesión docente, que es colocar a otros profesionales en esos cargos. Sin embargo, pues, eso ha traído consecuencias negativas para el inicio escolar. Y el otro elemento es que el 80% hasta ahora de cómo se encontraron los planteles no ha llegado el programa Cada Gota de Amor, una gota de amor para la escuela, ¿no? Sí. Eso significa que los docentes, cuando llegaron a sus aulas, pues, vieron deterioro de situaciones para la preparación de la actividad pedagógica. Este, el 0% de materiales y herramientas didácticas y pedagógicas para el proceso pedagógico que viene ahora en el mes de octubre. Es decir, de que todos esos elementos, pues, contribuyen a un ambiente, a un ambiente no acorde a el proceso pedagógico que se inicia en el mes de octubre. Claro. Raquel, estos elementos, hay uno que se le suma en dificultad, que es, por supuesto, la situación sanitaria en Venezuela. Nicolás Maduro, yo recuerdo, si no me equivoco, desde el mes de mayo, si no antes, que él había anunciado un plan de vacunación masivo a los docentes. ¿Cuál es el balance que se puede hacer a esta hora en cuanto a ello? Sí, mira, desde el primer momento que se inició el proceso de vacunación en Venezuela, el mismo Maduro anunció los sectores que iban a ser vacunados y no estaba el sector de los educadores, a sabienda que de manera simultánea esa información correspondía también a la información de retomar las clases presenciales. Y bueno, en ese momento nuestra exigencia era que dentro de ese plan, en la primera fase de vacunación estuviese contemplada la vacunación de los docentes, obreros y administrativos. Y allí, pues, la evaluación que realizamos no llegaba ni siquiera al 1% de la población docente, solamente docente. Menos del 1%, llegando esta segunda fase, bueno, y ahora que están corriendo de una manera improvisada, no está llegando ni siquiera al 20%. Decimos al 20% porque el proceso son dos dosis, son dos dosis la vacuna, para poder entonces expresar que el sector de educación se cumplió la meta del 70%. Y aquí apenas es que se está arrancando con la primera dosis, de tal manera que expresamos que es totalmente falso lo que señaló la ciudadana ministra de educación ayer que faltaba nada más por vacunar el 14%, tanto de los docentes, obreros y administrativos. Nosotros rechazamos, rechazamos esa información porque no se corresponde con la realidad. Raquel, es un panorama bastante complejo. Ya, fíjate, es el primer día y mira los elementos que están sobre la mesa, ¿no? Es un panorama que las proyecciones no son nada buenas. Yo mencionaba hace minutos, pues, que de manera muy particular, por cierto, no hay ningún tipo de fuente que esto lo sugiera así. Creo que el Estado va a tener que verse en la obligación de establecer nuevamente las clases a distancia y postergar un poco esto de la semipresencialidad, ¿no? Repito, esto es un comentario muy impersonal. Debido a todos estos elementos, incluso ayer el representante de lo que es los planteles educativos privados, Fausto Romeo, mencionaba que no puede haber comienzo de clase si no hay luz, si no hay agua, si no hay electricidad, que es inviable. No estamos hablando solamente de la situación sanitaria, sino son muchos elementos que influyen en eso y que a raíz de la pandemia, pues, esta situación se ha agravado. No sé cómo lo ve Raquel Figueroa en cuanto a esta semipresencialidad, incluso del 50%, como lo dijo el Ministro de Educación Superior, 50% de las aulas solamente en semanas flexibles. No sé cuál es la percepción de Raquel y de los docentes en este momento sobre la factibilidad de esto, ¿no? Sí, precisamente ayer tuvimos con diversos sectores de la sociedad y del magisterio exigiendo en las puertas del Ministerio de Educación que se dieran realmente las condiciones para que se iniciara un proceso escolar, pero seguro. Pero eso seguro no solamente se corresponde a una planificación estratégica sobre la situación en pandemia, sino que también tiene que ver con el desarrollo de la educación como derecho humano. Y te expreso esto porque la educación viene desarrollando una crisis, una crisis permanente que hoy está en una situación aguda que la pudiéramos caracterizar como catástrofe. Estamos en una situación de catástrofe, de catástrofe en la educación. Inclusive en el 2019 nosotros presentamos, le presentamos a la Asamblea Nacional electa en el 2015 que declarara la emergencia humanitaria compleja en la educación por todos estos elementos. Pues llegando la pandemia la cosa se profundiza porque el programa Cada Familia, Una Escuela no cumplió con el desarrollo del hecho educativo, no hubo proceso de enseñanza, aprendizaje. Lo que hubo fue un tareísmo. Entonces ante esa situación decimos que el inicio del año escolar tiene que verse sobre una visión integral. Es decir, el proceso donde nuestros niños van a estar en las escuelas y el proceso escolar donde nuestros niños van a estar cumpliendo sus actividades en los hogares. Es decir, no hay condiciones ni en las escuelas en este momento o son las mínimas, pero tampoco el año pasado hubo condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los hogares porque el instrumento central que era el internet no llegó a la gran mayoría de los hogares ni de los docentes ni de los estudiantes. De tal manera que esta situación es bien compleja. Y bien compleja porque este inicio está sobre la base de una situación de crisis educativa. Entonces ante eso el programa Una Gota de Amor en las escuelas no va a resolver los planteamientos de fondo, los problemas de fondo que veníamos arrastrando en procesos escolares. Sería un barnet. Y no queremos eso. Las pinturitas. O sea, pintar para ocultar. Y pudiésemos estar inclusive en una política ilusoria para expresarle a Venezuela y al mundo inclusive que acá en Venezuela se está cumpliendo un proceso de derecho a la educación en pandemia. Cosa que no es así. Es decir, si no están las condiciones mínimas no puede haber un proceso escolar. No lo va a haber, de hecho. Raquel, se me acabó el tiempo, pero quisiera una precisión de tu parte en cuanto a la posible fecha, si la hay, de esta asistencia semipresencial. Es decir, se hablaba incluso del 4 de octubre, esa primera semana. ¿Pero hay alguna fecha sugerida por el Ministerio de Educación en este momento? Bueno, si nos regimos por el calendario de fechas de inicio y de finalización de cada proceso escolar que lo tiene el reglamento de la Ley de Orgánica de Educación, pues indudablemente estuviésemos en este momento, en este preciso momento, estuviésemos ya con el desarrollo de la pedagogía en las aulas con nuestros niños. Pero como aquí todo cambia, pero cambia no hacia adelante, sino hacia atrás. Pues indudablemente están convocando, Maduro, el Ministerio de Educación convocó para las primeras semanas del mes de octubre. Pero allí muy rápidamente se expresó que va a haber una gran problemática en los planteles. Aparte de la crisis que hay, porque no hay condiciones, el Ministerio de Educación le dio a cada plantel que tomara sus propias decisiones para ver cómo desarrollaban el 7 más 7. Si no hay líneas políticas centrales y si no hay un financiamiento real para que se pueda desarrollar esta fórmula, pues indudablemente aquí lo que va a haber es nada más el llamado, pero el proceso realmente pedagógico no se va a dar en Venezuela. Es correcto. Raquel, agradezco tu tiempo. Sé que precisamente estás en una agenda de reuniones con el sector de educación. Pues cualquier información adicional estaremos en comunicación. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, gracias a ti. Un gran abrazo a todos. Seguro. Raquel Figueroa, docente. Ella es, en este caso, especialista en políticas educativas, dirigente sindical de la Federación de Colegios de Profesores de Venezuela. Bien, despedimos el programa del día de hoy, no sin antes invitarles a que se mantengan conectados a nuestras redes sociales. En minutos vamos a hacer una transmisión especial con una entrevista que hiciera nuestro equipo de deportes, de punto de corte, a Yulimar Rojas, esta atleta venezolana, atleta olímpico, que nos trajo medallas importantes a nuestro país y que seguramente nos va a seguir dando emociones y alegrías a través de los récords que cada vez que participa sigue rompiendo ella misma, sus récords personales. Hay una entrevista interesante que se la vamos a colocar en minutos luego de esta transmisión para que, por supuesto, ustedes puedan disfrutar de algunas impresiones y anuncios importantes que ella hizo a nuestro compañero Erwin Quiñones. Bien, despedimos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por mantenerse conectados durante esta hora y un poquito más. Todo este análisis de las informaciones más importantes de las últimas 24 horas en Venezuela y el mundo está en nuestro portal puntodecorte.net y esta entrevista con Raquel Figueroa, representante del Gremio de Educación, pueden verla también en nuestro canal de YouTube, puntodecorte.tv. Allí la pueden compartir por sus redes sociales, sobre todo al Gremio Docento, aquellos que nos vieron a través de las redes sociales en estos minutos, compártanla a través de sus grupos de WhatsApp, el sector de educación, para que tengan un panorama un poco más claro de lo que ha sido este comienzo del año escolar 2021-2022. Vamos a despedir en el control técnico Humberto Pernilla, en la conducción, quien les habló, Joan Álvarez, arroba Joan Álvarez R. Tanto en Twitter como en Instagram, síganme por allí, dejen sus comentarios, denuncias y preguntas y podremos conversar en el transcurso del día. La cita para el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, puntodecorte.televisión, a las 10 de la mañana. Que tengan el mejor día posible y un excelente fin de semana. La cita para el próximo lunes a la misma.